¿Qué onda giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez una nueva video de reacción para el canal con el señor Gaspi que está ahí en la pantalla con camisita bien fachero y nada, poco más que decir, seguramente estén diciendo Ruego, ¿por qué no subís videos? Es como la décima vez que tenés como tres semanas sin subir videos en tu canal Pero bueno gente, son cosas que pasan, el estudio, la vida se me complica y no puedo grabar, pero bueno Ahora hice un poquito de tiempo, me voy a grabar este video y después no voy a subir videos por otras dos semanas Pero bueno, es lo que hay, voy a tratar de subir más seguido, así que nada, espero que les guste mi camisita a días Siempre a días papá, y nada, me pueden seguir en mi Instagram, que ahí sí, estoy más activo El guión bajo, revo guión bajo, así que nada, vamos a reaccionar, me callo Bueno, empezó bien la caminata Seguimos caminando, soy yo con la calle, soy yo con la calle, soy yo con la calle y obviamente el camarógrafo Haceme así y si estás ahí, perfecto, che, corte, pero mira lo que tienes ahí, boludo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto, che? Grisitos, grisitos, hace grisitos, esto que está hecho, esto está hecho de papel, permiso Hoja de palmera, ¿cómo? Hoja de palmera Corte, me encanta eso O en qué momento surge tu inspiración, esto es el momento cuando uno no, surgió en la... Cuidado que te ataca, boluda Corte, ¿cuánto corazón es esto? Maestro un gris Totalmente a voluntad No, pero eso es anticapitalista, ¿viste? Para mí lo que tendría que hacer vos es vender de estos, 500 pesos cada uno, ¿qué te parece? ¿Te puedo modificar el precio? ¿Cómo que no? ¿Sí? Acá está, el señor vende estos grisitos, 500 pesos cada uno, este lo toqué yo, así que este lo va a venir a comprar a todo el mundo 500 pesos cada uno, ahí está, che Jennifer López, ahí va Corte Jennifer López Muy bueno, muy bueno Corte Uy, la verdad es que no sé para qué Poronga me va a servir Pero, pero me gusta, me copa, che Está bueno Escuchame, me acaban de dar esto, boludo, ¿te gusta? Amigo, está buenísimo Para que no se sara Y no sé si el norte me entra, che Sí, a mí... Y me sale una publicidad Típico Y ahora me van a salir todos a decir, Rebo, tenés que... Tenés que adelantar el video hasta lo último para que veas... Sí, ya sé, pero me olvido siempre, perdón No sé si el norte me entra, che Y a mí me pasa que sí, ¿eh? Pues sí Vos no me conocés, ¿no? Corte Fíjate lo suyo que es la gente Fíjate lo suyo que es la gente Fíjate que come la gente Y deja esto acá como Como que Alguien lo va a tirar, ¿no? Como que alguien lo va a tirar Y sí, yo lo voy a tirar, fíjate Muy bien Jennifer López Boliviano Tucumano Retiramos Vení, 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 acompáñame ¡Wow! ¡Qué cariño! Señor, le hago una pregunta ¿Esto de qué son? Abrillo y Miral Eh... Salva vidas Corte Rijón, curto Haciendo de lugares chinos Acá está haciendo lugares chinos Hay un hincha de River también dando vuelta por ahí Vean cómo come, vean Mira Están disfrutando de la comida china Corte Esa risa, ¿no? ¿Cómo te llama esto, Toin? Este se llama el barrio chino No me quiso dar la mano ¡No me quiso dar la mano! ¡Máestro, ¿cómo te va? ¿Qué es esto, Che? No sé No sabe qué vende Corte Ah, bueno, pero qué luz que tiene esta señora ¿Qué luz que tiene usted? No, pará, me quedé impresionado Fíjate No, pero pará, pará ¿Cómo? Hay que pagar Hay que pagar No, bueno No, no No, no Corte Su nombre, su nombre, señora Mariana Mirá vos ¿Cuántos años tiene la señora? ¿Yo? ¿Yo? 78 78 78 Pirulo, señores Está impecable Mostrámelo ahí Fíjate Por favor Por favor Mariana A ver 75 75 75 por el culo de la inco, ¿no? ¿Cómo se hace? ¡Oh, oh, oh, oh! Está buena la bica igual Está buena la bica Hija de puta Un par de Un amistoso de juego Un amistoso de juego Buenas tetas, Che Muy bueno, muy bueno Que solamente viene gente con plata, ¿no? Viene gente con plata Me salió rápido ¿Eh, qué? Acá viene gente con plata, hermano Sí, hay que tener plata Viene plata Ven y acompáñame un poquito Ven y acompáñame un poquito A ver Acá, como podrás ver Hay mucha gente con plata Mucha gente con plata La gente con plata no me cae bien, ¿viste? Hay bien frente de todo Vámonos rápido Vamos rápido La gente con plata no me cae bien Corte Acá estoy con una señora Bueno Amigo ¿Sabes lo que es entrar a un negocio Que terminen todo y voy a decir eso? Hay que ser muy caladura Un crack este tipo, ¿eh? Nomás quería aclarar eso Que es un crack Ah, perdón No Mala mía Fá, amigos Que yo soy un youtuber de poca calidad Me disculpo, ¿eh? Perdón Cuando te acerco a hablar, ¿viste? Cuando te acerco a hablar, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Su nombre, su nombre para empezar Para empezar, ¿viste? Tranquilo Para arrancar su nombre Teresa ¿Qué opinás de las redes sociales? De los pibes que muestran, ¿viste? El culo, la tanga Teresa Teresa Que muestran, la burra ¿Vos qué opinás de toda la movida? Teresa Si necesitan hacer eso, que lo hagan Teresa, una genia ¿Tragás o cupís? Hola, conchador No sé ¿Cómo ves la situación? Depende de la ocasión, ¿no? Claro No entendió Hay leche espesa Leche que viene Como con sabor más amargo No capo No capo Si tuvieras que convertirte en un insecto ahora mismo ¿Cuál sería? ¿En un qué? En un insecto ¿Sabes lo que es un insecto? ¿En un insecto? Sí Por ejemplo, eso sería una cucaracha, ¿eh? Cualquier bicho, ¿no? El que ven No, pero no puede ser No puede tener tan poca posibilidad Por favor, decime un bicho Cualquiera, el que quieras El que se te venga a la cabeza Una araña Perfecto Corte Yo cuando paso por hospitales No me gusta No me gusta Porque la gente viene Viene malherida Viene infectada Más de que nos vayamos rápido acá Porque nos van a contagiar Vení, vení Muy bien Vamos aciéndonos rápido Vamos aciéndonos rápido Hasta acá hasta la quina Que termine el hospital, boludo Muy buenos a todos Corte Corte ¿Todo bien? Fumando un puchito Un puchito mañana, ¿no? Tengo una preguntita rápida ¿Tragás o cupís? ¿Cómo? Corte No te escuché Si fueses un insecto, ¿cuál serías? No sé, no la pensé Bueno, muchas gracias, maestro Así, muy ocupada Corte En el sombrero tipo No, ese ya no sé Más abierto Más abierto ¿Vos sos un Power Ranger? Corte ¿Cómo te va, todo bien? ¿Vos vendes Saumerios? ¿Saumerios? Saumerios y Palosantos Ah, pero tu puesto Enfocada Tu puesto está en Ushuaia ¿Está en la Loma del Oro? Estamos acá en la oficina Lo miramos de lejos Y si te tengo que hacer una pregunta ¿Tragás o cupís? ¿Eh? Corte Nunca, nunca, nunca No, nunca Nunca No, no Si lo capturo Pupi Y lo largo lejos Perfecto Bueno, eso es rico Que grande, que grande Pasa, no pasa ¿Cómo vos? No pasa, no, lo puedo tragar Perfecto, no puede tragar Lo mejor de Garry La risa lejos Tengo una consulta ¿Sándwich de piranesa vendés? Corte Seguimos caminando Este corte de pierdo de mierda Que me dice Yo le hago una pregunta Esa remera que usted tiene ¿Qué es? Iron Maiden ¿Cómo, cómo? The Maiden Iron Man Corte ¿Y usted qué opina de la nueva música? Por ejemplo Comienza esto Y se me calienta el pico La vi moviendo la cola La detesto Corte ¿Por qué la detestas? No te me vayas ¿Usted qué fuiste? Me agarrase cuando hablo Por eso Me agarrase Este Yo trabajo con la birra Sí, hijo de puta ¿Te puedo hacer una pregunta más? ¿Qué es lo que estás escuchando ahí? Baby metal ¿Puedo escuchar un poco? No sé si se escucha No tendrá cera, boludo, vos, ¿no? Sí, si hay, hay ¿Qué va a ser? Estoy trabajando Es Cago y meta Me gusta ¿Me puedo dar una mano con una publicidad? ¿Publicidad? ¿Cómo? ¿Una publicidad? Sí, sí, sí ¿Se puede copar? Dale Miremos la cámara ahí Miremos la cámara Chicos Me salió un gozo Estoy grabando Chicos y chicas Sí, estoy grabando No pasa nada Ahí me rumen Que quiere ir al gimnasio Se quiere poner duro Vamos a ir Van a venir Van a venir a mis Coronel Díaz 333 Coma 7 En Villa Lubro, ¿no? Mi compañero también No, pará, pará Le echaste la culpa Le echaste la culpa Ana está barba, bro Si quiere usar barba ¿Vos podemos venir? ¿Para actuar? Sí 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 Somos conocidos por películas pornos como Travesti viene a casa y le rompo el orto anal O limpia vidrios anal Este Ahí va Ahí va Muchas gracias Decirle a la gente que venga Pueden venir Hay Este Carne sin tocar Hay carne sin tocar No, no hay de eso Me parece Me parece que no es así Pero venga Pero venga Bueno, acá hay un restaurante chino Hay un restaurante chino Es un restaurante chino Asiático Asiático, ¿no? Y bueno Le voy a preguntar Si le puedo adquirir El lugar Para hacer una película Porno acá adentro Porque como vemos En su lugar 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 Podría venir De 10 Así que vení Acompáñame Buenas Disculpame ¿Tengo una consulta? ¿Cómo? ¿Te pongo alcohol? Sí, sí, sí Poneme alcohol ¿Tengo una consulta? Este Estamos buscando Viste Lugares así Ambientes Para alquilar Para una película porno ¿Vos qué decís? No, nada No sabía decir ¿Tengo una consulta? ¿No anda por acá el dueño? ¿No anda por acá el dueño? Se está llenando de plata ¿Eh? El dueño ¿Eh? Acorde Acá hay un camión Estacionado Hay un camión Estacionado Con maricos Fíjate Acá puedo arrancar uno Puedo arrancar uno Fíjate No, boludo No, boludo Por eso Es una poronga Amigo Esto es humano Vení, acompáñame Vení, acompáñame Esto es espontáneo Fíjate Tiro la mochila No te voy a manchar No te voy a manchar No te voy a manchar ¿Sí mismo? ¿Qué es loco? ¿Esto qué, señora? ¿Esto son chotos de mar, señora? ¿Sí? 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 Sí Un chotos de mar Fíjate Bastante Bastante asqueroso Sospechoso De esa forma Tengo que decir No, pará, pará No me tratás de trolo, boludo Sí, está maravillé Pará, me están tratando de trolo Bueno, nos bajamos Nos bajamos porque no tratan de gase Guarda, boludo Che, lo que acabo es chupar ¿Qué era, boludo? Una panopea Una panopea ¿Y es chupable o me va a agarrar Una especie de sida? Se chupa, no se come ¿Cómo? No se mastica, se chupa ¿Vos chupás? No Ah, listo Corte Cosas insólitas Que pasan por acá Por el barrio Por el barrio chino Vos venís caminando Y de la nada Te subís a un lugar Donde hay marisco Cangrejo Poronga, además No me la conté que sos vos No, negativo No me la... Rodrigo de la Serna Negativo, negativo ¿Me puede sacar una foto con vos? No, no, no Rodrigo de la Serna Allá está el güey, mirá No, acá Se hizo uno exclusivo ¿Qué es eso? Sí, que es real Sí, que es real el chino barrio no entiendo bueno ese es el nombre que tiene acá todo esto pertenece a los chinos por eso son las esculturas si vos tuvieses que ser un insecto ¿cuál sería? una paloma ahí está me reconocieron porque soy famoso ¿cómo te va a llegar? de la nada le preguntó ¿qué insecto sería? y encima la vieja dijo una paloma no como que una paloma la paloma no es un insecto que hijo de puta que buen video ay que sigo poniendo la pantalla en grande perdón que me emociono gente tengo problemas ahí va eso ponemos play ¿qué pasó boludo? ahí está y me reconocieron porque soy famoso fíjate ¿cómo te va a llegar? ¿todo bien? ¿qué te pasó boludo? pensé que era hacker y me ibas a pegar ¿qué andaba? ¿todo bien? ¿cuántos anillos boluda? y bueno para tener facha para tener facha corte vamos chicos cuídate corte señor le hago una pregunta ¿se copa hacer una publicidad con nosotros? de dos segundos a ver si puedo queremos invitar a todos este agarrar que están aprendiendo queremos felicitar a todos los actores que están aprendiendo y seguir invitando del curso de pornografía más grande de todo el país seguramente nos conocen por el video prima viene a casa y le detono la vagina mucho más fuerte ¿no? como como por ejemplo de Garro Anal de Mariano López hacia su hacia su vecina así que nada vengan chicos a asistir vengan chicos a asistir vengan chicos a asistir que está buena está buenísima está buena che ¿usted ya fue? eh sí corte están viniendo los aliens están viniendo los aliens te hago una pregunta ¿están viniendo? sí están viniendo ¿por qué la gente dice así si no entiende ¿no? peló la panza están viniendo los alienígenas y yo lo sabía y yo lo sabía cuando yo empecé con las investigaciones nadie me creía están viniendo los aliens tengo una pregunta ¿están viniendo? sí están viniendo ¿qué dicen que sí? yo se lo sé ¿por qué? corte sí 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 se terminó el video se terminó el video se acabó de terminar el video todo todo lo bueno tiene fin ¿no? todo lo bueno tiene fin igual suscríbanse que voy a estar subiendo más de esta pelotosa porque me divierto me cago de risa ¿viste? suscríbanse para más creo que ya dije ¿no? que se suscriban señora díganle que se suscriban la gente ¿suscríbanse a qué? ¿cómo? ¿pero a quién? ¿para que se suscriba la gente? para que se suscriba la gente ¿para ser qué? ¿a venezolana? colombiana colombiana ahí está suscríbanse y denle like suscríbanse todos el que pueda y ya listo ahí está perfecto muchas gracias señora vaya vaya de algunos mimos de algunos mimos ahí está bueno yo se lo digo acá la venezolana colombiana colombiana es lo mismo ah mentira así que nada suscríbanse la gente es bueno justo lo termino ahí qué tipazo boludo a ver lo pongo un poquito más atrás así no me sale ahí está perfecto videazo videazo mega top fue re largo 14 minutos se me pasó volando pensé que iban a ser como 7 8 pero bueno gente eso fue todo espero que les haya gustado voy a intentar subir videos más seguidos y si no me disculpo de antemano porque soy una persona muy dedicada al estudio mentira bueno hoy me salió todo mal es más se me acaba de trabar la cámara en el final eso no me había pasado nunca para que veas la calidad trucha que tiene este canal pero bueno videos en pantalla suscríbanse denle like hagan lo que quieran y nos vemos la próxima chau